Gusti, listo, y no vuelven a pasar a los extranjeros olvidate ahora cuando volvemos, quedate ahí quédense acá si, si, si fuerte ese aplauso, acá está Franco, acá está Pacio vamos, fuerte ese aplauso me presento a mi hijo, mi hijo hola, hola, que tal que tal, Luciano, un gusto Luciano, un gusto Luciano, saca fotito con el auto sacamos fotito acá, acá, dos juegos mirá, uno acá y el otro acá lo pinto como el cuatro puertas ahora nos ponemos nosotros ahí está ¿sabió? ¿con el flash? venga, venga es el Falcon acá si, bueno capaz que tiene un toro adentro jajajaja jajajaja con eso, con eso, con eso con eso, con eso con eso, con eso con eso vamos que nos vamos, vamos que nos vamos a la conferencia vamos, vamos Luciano ponete, ponete ay, 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 ay